¡Hola! El día de hoy estamos aquí en la Biblioteca de la Facultad para el primer rincón del libro de Enfermar Humanidades. Si hay algo que todas las carreras de esta facultad debemos tener en común es el amor a los libros. Los alumnos de Pedagogía deben apreciarlos por la importancia de la enseñanza y el aprendizaje. Los alumnos de Literatura estudian sobre la importancia en la historia y la estética de estos. Los alumnos de Comunicación debemos apreciarlos por el excelente medio de expresión. Y los de Bibliotecología aprenden sobre su cuidado, su organización y su mantenimiento. ¿Cuántos veces te hablas cuando tienes un nuevo libro y no sabes qué hacer? La Biblioteca no debe ser solo un lugar de consulta, también puede ser un lugar muy entretenido para tus ratos libres. Y qué mejor manera de alimentar nuestras mentes que con un buen libro. Por eso hoy te vamos a recomendar tres libros que puedes encontrar aquí en la Biblioteca de tu facultad. Yo les voy a recomendar Un Mundo Feliz, que es el libro más famoso del escritor británico Aldous Huxley y fue publicado por primera vez en el año de 1932. Un Mundo Feliz es una novela de ciencia ficción en la que el autor anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva, aprendizaje a través del sueño y cultivos humanos que combinados cambian radicalmente a la sociedad. En 1999 la editorial Modern Library clasificó a Un Mundo Feliz como la número 5 en su lista de las 100 mejores novelas escritas en inglés del siglo XX. En esta obra el autor traza con refinado estilo, prodigiosa imaginación y aguda sensibilidad una sátira del mundo contemporáneo, creando no solo un bello ejemplo de creación literaria, sino un poderoso vehículo de inteligente crítica a la sociedad de su época, pero que a su vez puede ser aplicada a la sociedad en la que vivimos. Así que ya sabes, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley es una excelente opción si quieres pasar un buen rato con un muy buen libro y lo puedes encontrar en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades. Yo les voy a recomendar los libros de Horacio Quiroga, nacido el 31 de diciembre de 1878 en Buenos Aires, Argentina. Cuentista, dramaturgo y poeta que llegó a escribir aproximadamente 15 libros, entre ellos El Arrecife del Coral, El Crimen del Otro, y entre ellos uno de los más importantes es Cuentos de la Selva. Este último es muy importante y muy utilizado en lo que es la educación primaria, porque ayuda a que los niños ejerciten lo que es la fantasía. Yo se los recomiendo y los pueden adquirir en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades. Ahora seguimos con una novela de terror gótica, El Retrato de Dorian Gray, uno de los últimos clásicos escritos en este género y llevada al séptimo arte. Esta novela fue escrita por Oscar Wilde en 1891, uno de los autores más importantes en la historia de la literatura. Ahora les contaré un poco acerca de la historia. Esta es la historia de un adolescente al cual pintan un retrato y queda maravillado de su belleza física. Él decía que con tal de conservar su juventud era capaz de venderle su alma al diablo y el retrato cargara con los años. Suena muy interesante. Esta novela cuenta con una fuerte proyección emotiva. Reflexiona sobre la gente, su comportamiento, sus cambios de actitud. Además, puede rescatar las ideas principales, como evitar el orgullo y la vanidad. Ser como eres. Por último, nos hace reflexionar de lo que puede ser la vida si tratamos de cambiarla a nuestro modo. Una novela sin duda extraordinaria y lo mejor es que está al alcance de tus manos. Puedes conseguirla en la biblioteca de nuestra facultad. Esto fue El Rincón del Libro en Formato Humanidades. Esperamos que les haya resultado muy entretenido. Ahora espera nuestra próxima edición para más recomendaciones de libros. ¡Bye!